Un día mis papás me llevaron a recorrer la región donde nací. Y luego le conté a mis amigos los lugares bellos que conocí. Hoy se los cuento a ustedes. Conocí un Ancash hermoso, con olas y valles, nevados y montañas. ¡Fue increíble para mí! Y aprendí que valorar lo nuestro es también contarle al mundo sobre nuestra cultura. Estar orgullosos de lo que somos, fuimos y seremos. Comprendí la importancia de cuidar nuestros paisajes, nuestra arquitectura y la sabiduría de nuestros ancestros. Valoremos nuestras riquezas y seamos los embajadores de nuestra cultura. Ancash en tu corazón, por un turismo seguro. Gobierno Regional de Ancash. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, con el apoyo de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato.